Saludamos a Fernando Padilla de los Oqueradictos, adelante Fer. Hola Fernando Padilla de los Oqueradictos, Mago, dos victorias serías, ¿cómo no caer en un exceso de confianza para el siguiente partido contra el Pachuca? No, yo creo que lo tenemos muy claro, el trabajo es lo que nos hace tener estas dos victorias y al contrario el grupo quiere más, nosotros estamos convencidos que tenemos que trabajar mejor, tenemos que incluso mejorar muchas cosas que hoy no me gustaron, no me gusta nada el primer tiempo, esa es la verdad, creo que desperdiciamos mucho tiempo en lastimar al rival, tenemos, vaya, tres, cuatro jugadas clarísimas de gol y eso también lo rescato, porque nos había costado en los partidos que no habíamos ganado, un ejemplo muy claro que tenemos es el de Mecaxa, es un panorama parecido, que tenemos tres jugadas clarísimas como ahora en los primeros minutos, no las hacemos y nos cuesta mucho el partido y lo terminamos empatando, creo que ahora qué tomamos, qué aprendimos también, mover rápido las piezas y eso es bueno, eso habla también de un equipo que quizás alguna jugadora no anduvo tan fina hoy, bueno, pones a otra y lo hace y eso también echar mano de mucha gente, creo que el Construy es un equipo más completo y mejor para pelear por mejores cosas, entonces, pues no, yo creo que no que es el trabajo, que al final es el amplio que tenemos, los objetivos que tenemos, que son muy altos, los que nos tienen que hacer mejorar cada vez, porque ahora se viene un reto muy difícil que es de visita contra un muy buen equipo como está chocando. Siguiente pregunta, saludamos a Luis García de Televisión Mexiquense, adelante Luis. Gracias, profesor, buenas noches, hablando precisamente de ese primer tiempo, ¿qué se habló en el medio tiempo al descanso? ¿Qué le moviste? ¿Cómo modificaste para los que llegaron a lluvia de goles prácticamente en la parte complementaria? Pues mira, debió haber llegado esa lluvia desde los primeros minutos, esa es la verdad, lo que nosotros planeamos que podía jugar el rival fue tal cual, en realidad el plan de partido es tal cual lo trabajamos, tal cual lo habíamos visualizado, creo que lo estábamos ejecutando bien algunas cosas, no me gustó mucho la presión que hicimos en el primer tiempo, creo que dejamos salir mucho al rival, sin demeritar también lo que hace el rival, que creo que qué hace bien, creo que nos cierra por ahí el circuito con nuestras enganchas, principalmente con Cintia, y bueno, eso es parte de una virtud del rival, lo que creo que sí dejamos de hacer, con la definición tuvimos pelotas clarísimas, y también creo que regalamos un penal otra vez, y ese es un tema a mejorar, lo cierto es que no tenemos que permitir que una jugada tan aislada, dejar entrar arriba la área y atacar más la pelota, independientemente si eso no, ni siquiera he visto la jugada, que se me hace dudosa, pero no tenemos que dar pie a eso cuando no te están atacando, eso creo que tendríamos que seguir mejorando, porque te ponen uno a uno, y hay que volver a hacer el esfuerzo, hay que mover otra vez, esa parte es la que no me deja nada contento, que creo que como equipo al final solucionamos, y me gusta esa parte, repito, que si de repente, y es válido también, que alguna jugadora no esté tan fina en algún momento o en algún pasaje del torneo, pero el rescate muchísimo que el plantel nos da, pues esa riqueza de perfiles, para moverle y que rápido en un mismo partido podamos encontrar el camino, que creo que cada ventana mejoró al equipo en las tres ocasiones, en el medio tiempo, y las otras dos que hicimos en el segundo tiempo. Gracias. Última pregunta, saludamos a José Daniel Bustamante de Uniladio, adelante José. ¿Qué tal, profe? Primero que nada, felicitarte por esta victoria. Preguntarte, ¿cómo evaluarías el desempeño individual y colectivo de tus jugadoras, después de esta racha ya de dos triunfos, y sobre todo, ¿de qué manera trabajaste anímicamente con el equipo después de esa derrota tan dolorosa frente a ti y eres aquí en casa? Gracias. Gracias. Pues mira, de la parte anímica yo creo que son los objetivos, el hambre que tienes, a dónde tienes que llegar. Yo les platico mucho que hay que sostener lo que queremos, ¿no? O hay que, si tú dices que quieres algo como un plantel, o que quieres un objetivo, o superar, o hacer historia, que es lo que hemos usado mucho esa frase, pues vamos a tener que hacer cosas que no se hacían antes, y tiene que ver mucho con el trabajo. Entonces, somos un equipo que trabaja mucho, que la meta que tenemos es tan alta que nos tiene que obligar a, pese lo que sea, tanto una cosa mala como la que mencionabas, que me la recuerdan todos los días, y está bien, es válido, pero es la única derrota que hemos tenido, y ante eso tienes que trabajar más. Ahora tenemos dos victorias, y ante eso tienes que trabajar más, porque queremos la tercera. Y es un reto difícil, sí, muy buen equipo Pachuca, y tenemos que ir a hacer eso. Entonces, yo te diría, no es tanto la parte anímica, es lo que tú quieres lograr como plantel, y hacia allá vamos. Entonces, eso es algo que nos ha gustado mucho de nuestras jugadoras, de nuestro equipo, que hoy, por ejemplo, hay muchas jugadoras que no arrancan, y que hicieron un muy buen partido contra América. Y el entender, eso lo hablábamos ahorita en el vestidor, el entender que el equipo tiene otras necesidades, y que a veces me tocará estar o no, eso creo que construye un equipo sólido para lo que queremos hacer. Entonces, siempre se los menciono, tenemos que poner nuestro talento al servicio de un equipo, y así estamos, en esa línea, y creo que eso nos pone también en donde queremos. Es una evaluación positiva, creo que estamos en el parámetro y en el camino que queremos, haciendo una evaluación de estos nueve partidos que tenemos, en el entendido que nosotros tenemos un partido menos que casi el resto de todos los equipos, y eso también considero que es un hándicap que podemos hacer válido, porque estamos en la zona que queremos con un partido menos. Entonces, creo que estamos muy en el camino para las cosas que te han hecho. Gracias. Gracias.